Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te he de adorar aunque no quieras Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio Y aunque no quieres quererme y mi corazón tan necio Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio Y aunque no quieres quererme y mi corazón tan necio No quiero y mi corazón tan necio